En el último tiempo se ha vuelto frecuente creer que la clase media no tiene accesos a subsidios habitacionales. Estamos hablando además del 80% de la población que busca el sueño de tener una casa propia. Hoy día surgen tres alternativas de aportes estatales de viviendas para ellos. ¿Clase media baja o cuál? Media baja. ¿Media baja? ¿Tú? Media baja. ¿Clase media? Casi 11 millones de personas en Chile al contestar esta pregunta podrían clasificarse dentro de la misma clase media. Que estas mujeres. Esa que usa el metro, que marcha por sus diversos intereses, que goza con la selección chilena, pero que también en buena parte se ha quedado con la casa propia solo como un sueño. Obviamente es más difícil. La clase media es la más complicada. La clase trabajadora. No, está complicado. A la baja baja te ayudan harto, pero un poquito de media para arriba está bien complicado llegar. Es lo que muchos creen. Mensaje que Daniela Núñez no quiso escuchar. Me entregaron la propiedad que me compré. ¿Y qué significó para ti recibir una propiedad que ahora lleva a ser tú? O sea, es maravilloso. En definitiva, creo que el día de hoy es el sueño de cualquier persona. Hoy vive junto a su hija en el departamento que compró en junio. Lo hizo porque ahorró y porque tiene una renta que le permite pagar un crédito hipotecario, pero también porque optó a algo que muchos desconocen, el subsidio para la clase media. Existe no solamente para la gente que tiene hijos o que tiene un puntaje bajo, porque se usa mucho esto de la ficha. También existe para las personas que son profesionales, pero es desconocimiento yo creo en realidad. Ella es administrativa de recursos humanos en una constructora y postuló a un subsidio en Pudahuel. El de ella se clasificó como un apoyo a clase media en tramo 1, es decir, el que permite compras de hasta 1.000 UF, unos 28 millones de pesos. De ese monto, el subsidio cubre 500 UF, 13 millones 700 mil pesos. Y es requisito que el beneficiario tenga un ahorro de 827 mil pesos. Es el más bajo, pero no el único. Un segundo tramo para viviendas hasta 38 millones de pesos y un tercer tramo para compras de viviendas hasta 60 millones de pesos. Entonces, es un abanico que es bastante amplio. Subsidios a los que, según dice el subsecretario de Vivienda, muchas veces los chilenos se quedan sin intentar conseguir. Por no conocer que existen. El segundo tramo, que permite compras de inmuebles de hasta 38 millones de pesos, contempla un aporte estatal de poco más de 14 millones de pesos. Y requiere un ahorro de 1 millón 100 mil. El tercer tramo, para compras de 60 millones, otorga un subsidio de 9 millones con un ahorro del beneficiado de 2 millones 500 mil. Para poder apoyar a cerca del 80% de la población del país de acuerdo a los ingresos, quienes por supuesto necesiten del Estado para comprar su vivienda. Una política que otorga beneficios para hogares con ingresos familiares, que van desde 400 mil pesos hasta un millón. Por eso la división por tramos. Subsidios desconocidos, muchas veces no aprovechados.